Esta obra entregada el día de hoy por esta gestión Bueno, yo particularmente me siento muy contentísima de que el alcalde haya hecho esta gestión tan esperada pues por el pueblo de aquí de Tupac Si teníamos una plaza de armas pero no como esta, con esta dimensión Va a ayudar muchísimo a los jóvenes, más que nada a los niños que van a tener, tienen un lugar de esparcimiento en donde ellos van a poder divertirse Nosotros en familia podemos venir una tarde, un domingo, venirlas y pasarlas el domingo Estamos muy contentísimas, yo como moradora de aquí de la Asociación Provivienda Chinchalta Tupac Amaro como lo llamamos, estoy muy alegre, muy emocionada al día de hoy acá presentes en la inauguración Buenas noches, bueno el día de hoy se ha hecho efectiva la entrega tan esperada de esta linda plaza de armas que también pues incluye este campo deportivo ¿Qué le parece la entrega de la obra? Está muy bonito, muy hermoso para nuestro pueblo Es un orgullo para Chincha que está progresando Y gracias a Dios que el alcalde está haciendo algo bueno por Chincha y Tupac Amaro Yo vivo acá del año... ¿Cuántos años tiene usted aquí? Yo, aunque usted no lo crea, he sido la primera en entrar acá porque no tenía casa andaba donde vivir, vivía en casita alquilada para acá, para allá y he venido del año 1971 acá ¿Esta es la pobladora fundadora de este sector? Aunque usted no lo crea, él vive en mi casita de esterita, en mi chocita hice su puertita de la lata de aceite, nada más y en aquella fecha todas las personas éramos sanas Yo, mi candado era una pita, una tira, con eso y me iba a lavar mi ropa a la sequía de Ñoco o me iba al reservorio Aquí no había ni agua Yo iba a traer agua, aunque usted no crea, de acá hasta el reservorio con mi baldecito ¿Qué le parece ese cambio que está dando este sector? Muy agradecido a todas las autoridades, gracias a Dios que estamos progresando Lo único que queremos es, mucho que estamos viviendo acá Claro, de todo Tupac tenemos el título, pero no tenemos personal El título de vivienda, como yo quisiera tener porque nos hace falta Bueno, y además usted como primera moradora, fundadora de este sector de repente también enviarle un mensaje a todos los vecinos para que cuiden esto que les pertenece a ustedes Sí, sí, tenemos que cuidar todos Yo vivo de acá a los cuadros, en la primera entrada de San Agustín Sí Muchísimas gracias Eso es todo, gracias a ustedes y a todos también, señorita, muchas gracias Bueno, acá también estamos con otra moradora de este sector Bueno, ¿qué le parece esta obra entregada? Hoy está de maravilla, gracias al alcalde que ha hecho esta obra A mis años estoy bien ¿Cuántos años vine? Vivo 17 años para acá A vivir, y esto era, era pampa, ¿no, doña Estercita? Era pampa, había ¿Era chacra? Sí, había algodonal Claro, algodonales Y la seca de ñoco, todo eso era arenal, así, morro Nosotros teníamos que cargar agua lejos Sí, nosotros En el servorio tenemos que tener agua para cocinar Nosotros somos las primeras, así, pobladoras Yo he venido bien jovencita, a las señores, a ella también yo la conozco, de los flores Yo vivo al costado donde estaba Alfonso, Silvio, su hermano Alberto ¿Y ahora qué le parece este cambio que está dando, pues, en la estructura de ciudad? Sí, hermosísimo está Y también hago un llamado a todos los pobladores Nosotros los vecinos debemos cuidar Enseñarle a nuestros menores, a nuestros hijos menores A los jóvenes que cuiden Porque esto cuesta bastante Y entonces debemos agradecer al alcalde y a las autoridades Que han hecho en realidad Para nosotros los vecinos Y nos sentimos muy contentos Y esto ya significa que va a haber un progreso acá Y esto ya significa que va a haber un progreso acá